La compañía de tecnología y redes sociales Meta, antes Facebook, se convirtió en la empresa con la peor caída en el mercado de valores en la historia de Estados Unidos. Pues al cierre de la Bolsa de Nueva York del miércoles 2 de febrero, sus acciones se desplomaron más de un 20%, una pérdida de alrededor de 200 mil millones de dólares en un solo día. El panorama de Meta no es alentador. Por primera vez en sus 18 años de vida, Facebook tuvo una pérdida de usuarios, pasando de 1.930 millones de usuarios diarios en el tercer trimestre de 2021 a 1.929 millones en el último trimestre de ese año. La caída en la Bolsa de Valores de Nueva York es un claro indicio de que los inversionistas no son tan optimistas como Zuckerberg con el futuro de la empresa y el metaverso, al que el dueño de Meta invirtió en 2021 10 mil millones de dólares. Por otro lado, los ingresos por publicidad de Meta disminuyeron en 2021 debido a los nuevos cambios de privacidad en el sistema operativo de Apple. Cambios que han dificultado que las marcas orienten y midan su publicidad en Facebook e Instagram. Y según Dave Wenner, director financiero de Meta, podrían tener un impacto del orden de 10 mil millones en 2022. Recientemente, Meta atravesó por otro fracaso cuando a principios de febrero de 2022 anunció que vendería los principales activos de su criptomoneda Diem, antes llamada Libra, la cual era un esfuerzo por facilitar las transferencias internacionales y entre aplicaciones, debido a las presiones de los reguladores financieros de Estados Unidos. Con información de Infodemia, Canal 14.